La piratería no es diversión y entretenimiento. Es un crimen serio piratear canales de televisión acordando leyes de derechos de autor. Haciendo esas cosas te pueden llevar hasta 15 años en prisión y una multa de mucho dinero. Para más información visita a.disneylatino.com ¡Apala tu TV! Por favor, no es que solo no me hicieron. Te lo hicimos que apaga tu TV. ¿Y ahora lo hiciste? Por favor, te lo despisto. ¡Apaga tu TV! ¡Apaga tu TV! ¡Apaga tu TV!